Vamos a ver de caídas libres, algunas cositas, dice un objeto he dejado caer desde una altura de 80 metros, con qué velocidad llega al suelo, mira, vamos a ver, dice que hay un objeto entre 80 metros, bastante alto, y se deja caer este objeto, y preguntan la velocidad con la que llega, si la velocidad final acá, qué velocidad tiene el objeto cuando justamente llega al suelo, si se deja caer es porque no se está tirando, si no se está tirando no es un tiro vertical, y si no es un tiro vertical, que es una caída libre, pista su velocidad inicial es 0, entonces aquí su velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo, aquí influye la, pues la gravedad, cómo se consigue entonces la velocidad final, la velocidad final, recuerda que la velocidad final es velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ah, pero la aceleración aquí es una caída, esa aceleración se convierte en la gravedad, fíjate, ya hace entonces lo que hay que calcular el tiempo, ¿te acuerdas cómo se calcula el tiempo en la caída? bueno, fíjate, el tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad, ¿te acuerdas de eso? entonces el tiempo va a ser igual a raíz de 2 veces la altura, ¿verdad? ¿cuánto es la altura? 80 entre 10, que es la gravedad, 2 por 80, 160, dividido 10, 0 se va con 0, ¿verdad? ¿lo viste? o 160 entre 10, tu calculadora dice que es 16, raíz cuadrada de 16 no hay más que 4, ¿en qué se está midiendo este tiempo? en segundo, ah, entonces el tiempo que me hace falta a mí es 4 segundos, ¿de acuerdo? ya, ya lo viste, entonces, velocidad final, igual, aceleración inicial, como es una caída libre, 0, no hay que ponerla entonces, vamos aquí, 4, acá, ¿cuánto es? 10, 10, por el tiempo que es 4, 4 segundos, ¿verdad? entonces la velocidad final, ¿cuánto es? 10 por 4, 40 metros sobre segundo, oye, pero esa gravedad va hacia abajo acuérdate, la gravedad, su Dios, la gravedad, ¿cómo viene ahí en ese mapita? ¿verdad? si va a caer acá, este es el 0, ¿cómo viene la gravedad? pregunto, la gravedad viene hacia abajo el eje está acá, apuntando hacia arriba, porque el 0 está acá, entonces sería negativo, porque va contrario al eje es decir, esta gravedad sería negativo, menos 10, aquí menos 40, pregunto, ¿qué significa ese signo negativo en la velocidad? significa que el objeto se está regresando al origen, este cuerpo está cayendo hacia el origen va hacia abajo, ¿de acuerdo? va hacia el 0, se está regresando al origen, por eso aquí es negativo entonces menos, porque la gravedad va hacia el piso